Bueno, pues vamos a continuar con los duelos tabernarios Que por cierto, ni siquiera muestro ya No sé, se me ha olvidado realmente No, muestro como... o sea que Al finalizar el combate sale 3 de 3 Que lo he hecho todo, 3 de 3 y tal No entro aquí específicamente a enseñarlo Pero bueno, da lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, sale al final del combate 3 de 3 Murbullo de Zvalin Cuidado con Storm Terror Duel amistoso, tumazo de combate Lo de siempre, ¿no? Vale Bueno, pues a tope En el duelo serio, pues sí mostraré Es que bueno, no sé si lo mostré al final No lo mostré, pero a lo mejor aparte... es que no sé No sé cómo lo habré hecho, da igual Es que... no sé Bueno, da igual, vamos a continuar Shangling, 20 Tiene 20 puntos de vida, pero Storm Terror huele a peligro, ¿eh? Huele a terror Vale, vamos de momento A hacer la táctica de siempre Mientras nos funcione Hay que aprovechar, ¿de acuerdo? De momento la carta que yo quiero de Cuba No me sale nunca desde el principio Y nos vendría muy bien, la verdad Pero bueno A ver qué hace Tiene un ataque solo Vale, de momento se ha portado bien Me gusta Voy a quitar esta Que la tengo doble Y no sirve Vale, entonces Para finalizar pondré esta carta Que esta sí que viene bien Ah, que elige a quién atacar Mira tú, qué bien O sea Aunque yo no tenga puesto A Kekin Puesta a Kekin Pues se la puede Atacar Increíble, ¿no? Eso está guapo, tío Eso está guapo Vale, entonces Ya le pongo una energía A Kekin Que eso está bien Y sin miedo Señores Vamos a ver Seguramente edite los vídeos Y muestre No sé Como siempre he hecho Los Los tres desafíos completados Porque coño Ya hacía tiempo Que no hacía duelos de cartas Y se me ha ido la olla Que lo estoy grabando Todo seguido Vosotros a lo mejor Lo iréis viendo En diferentes días Pero yo estoy grabando Seguido O lo intento grabar Seguido Para ir quitándomelo de encima Vale, me toca Con Kekin, ¿eh? Me toca Sí, señor De acuerdo Entonces aquí ya Voy a quemar cartas Aquí da igual A quién tengamos puesto Porque como puede atacar A quien le dé la gana Vale, entonces Hostia, siete, ¿eh? Nada mal, señores Nada mal La siguiente ronda Lo reventamos, ¿eh? En la siguiente ronda Lo reventamos Y a su casa Vale, entonces Impresionante, ¿verdad? Que sí Es que soy una máquina Vale, ataca Ataca, cuidado Bueno, finalicemos ronda Hostia ¿Cuándo deja de atacar? Vale, parece que ahora, ¿eh? ¡Buf! Cuidado ahí, ¿eh? Vale, me toca a mí Y lo vamos a reventar Por lo tanto El duel amistoso al menos Hecho Y eso está genial, tío Sí, señor Mira, esta es la carta del guba Que yo quiero que me salga En la primera ronda Pero bueno Es complicado que eso ocurra Entonces, a ver Hostia, ni un duelo O sea, ni un duelo Ni un dado electro Lamentable Al menos aquí tengo dos Pero bueno Voy a quemar cartas Y ya me da igual todo ¡A tu casa! ¡Sufre, amigo! Ha sido un placer para ti Caer ante mí Por lo tanto Practica mejor, ¿eh? Practica más Bueno, tres de tres ¿Veis? Aquí lo pone Y la carta esta De Storm Terror Qué bonita, ¿eh? De verdad Qué bonita es Joder Y nada Pues lo que no había hecho Y supongo que haré Príncipe A ver Aquí Aquí es donde se puede ver Que hemos superado ya El tres de tres Aunque al final del combate salía De Ed Balin De Ed Balin